Buenas gente, bienvenido a otro vídeo al canal. Y el día de hoy os traigo una cita polémica. Os traigo una de las citas que yo creo y puedo afirmar hoy en día que es de las más desagradables, más desastrosas y más humillantes que han pasado por aquí en Faraday. Vamos a ver hoy la cita del engreído. Y suscríbete. ¡Sucio! Por alguna razón me rechazan siempre. Yo sí, yo he recibido muchos rechazos. Cuando me interesan los que me interesan, me rechazan. Yo no sé por qué, yo dije, ¿será que huelo mal? Y yo dije, no, yo me baño todo el día. Yo creo que esa es la historia de la vida de todo el mundo. Yo creo que esa es la historia de todo el mundo. Siempre dicen, el que me gusta, yo no le gusto a él. Pero la que no me gusta, sí le gusta a él. Es un círculo vicioso eso, gente. Es la historia de la vida. Se ven más bajitos o tal, ellos mismos se van porque me ha pasado. Entonces, ya que estamos, pues que sea más alto que yo. Que se cuide, que coma bien, que se bañen todos los días. Que vistan bien, que huelan rico. Y así. Gente, parece que no, pero es importante recalcar ese punto de que la gente se bañe. Porque hay algunos que parece que en la ducha no la pisan. La chica yo creo que ha tenido algunas experiencias que no le ha gustado. Que le ha venido alguien que le ha dado un poquito el tufillo y ha dicho, hostia, este señor huele a culo. Te voy a presentar a Luisa, Luisa, Met, Luisa. Hola, encantada. Hola, Met. Yo soy una persona exclusiva, me gusta la exclusividad. Pero en el momento que he entrado no he visto exclusividad hacia mi gusto, ¿entiendes? Pues yo creo que aquí está un poquito el dilema de la mayoría de la gente que viene aquí a Fair Day y de la mayoría de la gente en la vida en sí, ¿no? Tienen ideado a un chico o una chica con puntos muy concretos, ¿no? Y eso lo que te hace es dificultarte para conocer a más personas. Se centran en una sola cosa, ellos también se sobrevaloran a sí mismos y entonces pues acaban solos, acaban aquí en un programa buscando el amor. Ah, bien. No vivo ahí. El chico se cuida, tiene su entorra bonita, bien peinadito, bien vestido. Para el que le guste ese estilo de ropa. A mí no me gustan los hombrillales, no me gustan los hombros con los pantalones así ajustados. Pero para el que le guste, está el chico, es atractivo, pero no es mi tipo. Lo del outfit, yo sinceramente no es algo que por lo que rechazaría una pareja, una persona, no la conocería o no tendría algo más solo por como viste. Porque es simplemente gusto, estilo de cada persona. Eso a mí no me desagrada. Cada uno que vaya vestido como le salga de la poronga y de la cuca. ¿Y a qué te dedicas? Yo soy agente de venta y alquiler de coches de alta gama, chalés, etcétera. ¿Y usted? Yo soy médico. No, es médico. Yo no me fijo en la profesión, la verdad, porque eso ya significa ser materialista. Yo no soy materialista. Eso está bien, gente. Ahí le vamos a dar un punto al chico, ¿eh? Porque hay gente que la profesión le marca un punto, ¿eh? Hay gente que viene y le dice, no, yo soy médico, yo soy funcionario. Y hay mucho que el culillo, pues, se le retorce un poquito y dice, hostia, aquí hay dinerito. Y se dejan llevar e influenciar por el oficio. Yo quiero el cangrejo. Vale. Yo creo que lo mío ya lo tienen preparado. ¿Sí tienes algo? ¿Has pedido algo especial? Sí, sí, sí. Ya lo saben ya. Vale. Pues ahora lo compruebo. ¿Pero este chico qué pasa? ¿Que ha traído los tuppers de casa o qué? Vale, que muy bien que tú te quieras cuidar, que quieras comer sano, que esto no sé qué. Pero, hombre, tan estricto que está muy bien. Yo estoy a favor de la gente que quiera cuidarse, comer sano, lo que sea. Pero, hombre, vas a conocer a una chica que más te da, pues, comerte algo que tú veas de la carta, que sea saludable. Lo que te has traído un tupper de casa, ¿eh? ¿Y el segundo también? Sí, sí, está todo preparado. Vale, perfecto. ¿Y de postre? ¿Tarta de queso o culán de chocolate? Tarta de queso. ¿Tampoco? No, postre no quiero. Llevo bastantes años metido en este mundo del fitness. Pues ya directamente lo que tengo que alimentarme, lo que no me tengo que alimentar. Bueno, amigos, pero porque te salta algún día la dieta o comas algo que tú no creas que sea tan prejudicial para tu salud o que sea saludable, tampoco pasa nada, ¿eh? Porque algún día, en vez de comerte, yo qué sé, pollo a la plancha, te comas un pescaíto o te comas lo que sea, tampoco te va a pasar nada, amigo, ¿eh? Estás en fase de reducción, en fase de ganancia. ¿De reducción? Sí. Hay tres tipos de fases. Esta es la ganancia muscular, mantenimiento y... ¿Mantenimiento? ¿Ni qué más? Una primera cita yo creo que uno tiene que ser un poquito más relajado. No sé, a mí me parece un poquito arrogante, ¿no? Como haciéndote un examen, como haciéndote una prueba. Es que parece que estás haciendo un cursillo ahí. Yo es que tengo una cita y estoy haciendo un cursillo del fitness. Porque, no sé, yo he venido a conocer a alguien, no a que me pongan a prueba mis conocimientos sobre el fitness. ¿Mantenimiento y pérdida? Pérdida porque se llama tonificación. Definición muscular. Ah, bueno, pero tú no has entendido... Si llamas pérdida, no es lo mismo perder peso que definir músculo. Yo me sentía como que estaba pasando un examen. Que algunos entenderán más de unas cosas y otros entenderemos más de otras cosas. No hay que ir de superioridad por la vida. Por esos hay desde grandeza, ¿no? Yo, porque alguien no conozca las palabras técnicas, por ejemplo, de mecánica, yo no me voy a poner a reírme de él, ¿no? Ni a vacilarle. Simplemente te lo estoy explicando para que sepas más o menos. No, yo sé, es lo que te refieres. ¿Qué técnico el niño? Ay, madre mía. Sí, la técnica, sí. A la hora de hablar técnicamente en palabras, puedes expresar una cosa o puedes expresar otra. No me jodas, ¿eh? Al hablar palabras técnicas, expresar una cosa o expresar otra cosa. Yo pensaba que si decía microondas, significaba que me zumbeteaba una. Pero me jodas, ¿no? ¿En serio? ¿Qué le pasa a este chico, eh? Yo creo que no, tonta no soy, que yo pueda parecer simpática o menos, tal. Pero no, yo creo que puedo mantener una conversación seria cuando es el momento correcto y la situación adecuada. Gente, yo me pongo en la situación de esa chica y yo pienso que ese chico me está insultando a mi intelecto. Conforme a esas palabras, a esas expresiones, yo pienso que a mí me está tratando como un niño de primaria. Que me tiene que explicar las cosas al niño. Como que aquel que no razono las cosas, que no entiendo las cosas. Estás muy concentrada ahí, ¿eh? Sí, porque se ve rico. ¿A que se ve rico? Se ve, se ve, se ve. ¿A ti te gusta la comida de mar? Se ve, se ve, me encanta el marisco, sí, sí. Ay, pues genial, a mí también. Pues te da el pescado azul, te puede dar muchas propiedades nutricionales para el cuerpo. El chico le pone a todo punto sobre el fin, ¿eh? Déjame comerme las almejas tranquilo. Vamos a tener otra conversación. Como las personas normales, háblame de tu vida, qué haces, lo que sea. Déjame ya del fitness, déjame comerme las almejas tranquilo. Las almejas me las como, callao. El pescado puedes comerlo todos los días. Es verdad. ¿Me entiendes? El marisco, ¿no? Sí, ya el marisco. El marisco hay que limitarlo. Es verdad. Y ya que estudias medicina más o menos, ¿puedes saber ese tema cómo va? ¿Eso a qué te ha sonado? ¿Eso te ha sonado a que estás insultándole a su profesión, a su estudio? Es que parece que este chico, como te habla, te está insultando. Tiene una personalidad tan arrogante, tan engreída, que es que te trata como si tuvieras dos neuronas, como si tuvieras un IQ de menos 20. ¿Cuánto tiempo llevas metido en medicina? Desde que la estudié. Sí, a ver, yo entré a la universidad con 18. Terminé la carrera y ahorita estoy trabajando. Esto no va bien. Y parece que le estoy metiendo mucha caña al chico, pero ¿qué es la sensación que da, gente? Vaya cita más incómoda. ¿Qué cita más desagradable, gente? Yo que estoy con una persona así, que me habla así, me trata así y me voy. A mí una chica me habla así, como si tuviera el conocimiento justo, para no cagarme encima y me cojo, me levanto y me voy. ¿El cuerpo de cuánto está compuesto de agua? ¿A un 60 o un 70? Depende de la edad y de la persona y de la cantidad de masa muscular. Muy bien. ¿Cómo que muy bien? Me he sacado una carrera. ¿Sabes ese mundo, mire? Pero no hace falta sacarte una carrera para saber eso. ¿Qué es que es tu una cita o un examen sorpresa? ¿Por qué estás pasando de ser una cita a evaluarte? Esto es flipante, gente. No, no, no te hace falta estudiar una carrera para saber eso. Ya lo sé que no hace falta carrera para tener un mínimo de cultura en cosas, informándote tú, siendo autodidacta, aprendiendo tú solo. No te hace falta carrera para estudiar y aprender ciertas cosas. Esto es una cita, no me saben. A ver, está bien teniendo autoestima alta, pero hay una diferencia entre autoestima alta y ser engreído. Y yo creo que eso ya está rozando ahí los límites de la... De ser engreído. Yo a estas personas sería una de las personas que evitaría. A gente que te trata como si tú no supieras nada de la vida de nada. Yo no voy a juzgar a alguien y voy a ir con aires de grandeza ni superioridad porque tenga más conocimiento en unas cosas que él. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo en otras cosas no tengo los mismos conocimientos que él. Yo te dije que había nacido en Colombia. Yo no puedo estar hablando si no me preguntas. Entonces eso es como hablar solo. Quien tiene que tener interés eres tú, ¿no? Yo no soy aquí un loro para estar hablando, hablando. Si te interesa a esta persona, hablas y preguntas, ¿no? Como cualquier persona normal. Lo normal es que tú preguntes, ella preguntes sobre intercambio, que sea algo fluido. No es una entrevista de trabajo que ella te va a preguntar a ti solo porque tú eres su candidato. Eso no funciona así, pero este chico que es conocimiento tiene que se da de grandeza, que se da de superioridad y no sabe cómo funciona una conversación. ¿Qué idiomas hablas? Hablo siete idiomas. A ver, yo estoy, yo hablo español, inglés, estoy estudiando italiano y alemán, pero... ¿Cómo adquiriste? So if I'm talking with you in English, you can understand everything, ¿eh? Yes, I do. Everything. Yes, I do. That sounds great, then. Fluido no lo tiene, pero parece que sabe defenderse. Este chico, pero arrogante y engreído que es, ¿eh? A todos le pone punto, ¿eh? Si la chica me hubiera ido a probar hace ya rato, ¿eh? Nada más que dije que traigo tupper y que no le guste y no coger una tarta de queso. ¿Quién rechata una tarta de queso? Yo me largo de ahí. Y me ven. Vamos, que no me ven ahí el pelo. ¿Estás aprendiendo alemán también? Sí, el alemán. ¿Kantstu Deutsch auch? No, no, eso ya no entiendo. No voy tan avanzado, acabo de empezar. Pensé que más o menos podrías dialogar en alemán. No. El alemán dice que sabe que está estudiando, que sabe y cuando le hablé en alemán, cero. Cerdito, ¿qué pasa? ¿A qué idioma hablas tú? El del cerdo, mira. ¿Qué significa eso? ¿A que yo lo entiendo? ¿Y él no lo entiende? ¿Por qué? Porque hablo el idioma cerdillo, el idioma sucio, el idioma puerco. ¿Y a qué él no sabe hablarlo? ¿Qué? ¿Ahora qué pasa? Me he dado cuenta, eres muy lenta comiendo, ¿no? ¿O comes más despacio? ¿O eres así siempre? No, es que estoy hablando. Ah, vale, vale. Vale, vale. Si estoy en mi casa... Yo también estoy hablando y mira dónde está la comida. Tener una relación con ese chico es un estrés. No vive. Vamos, te quitan las ganas de vivir. Pero déjame comer tranquilo. Tú haz lo que quieras. Yo quiero comer despacito, lo que sea. Déjame a mí, a mí ritmo. Me voy a ñugar, me voy a atragantar. No puedo comer tranquilo. Haz lo que tú quieras. Sácate un sudoku o una palabrada, lo que tú quieras. Pero déjame comer, hombre. Déjame comer. ¿Tienes algo más que contarme sobre ti? Muchísimas cosas. Pues cuéntame. Tú dime, yo te cuéntame. Cuéntame sobre tu vida. ¿Por qué te has migrado a España? Me trajo mi padre. Trajo papá. La peorcita de mi vida. ¿No te habrás traído tu papá? ¿Sí? ¿Qué pasa? Me ha querido dar una mejor vida aquí, porque en otro país estoy mal o lo que sea. Yo no sé, le puré puntos a todo. Que muy bien por ti, si tú has venido por tu cuenta. O tienes los idiomas que tú quieras. Muy bien, ¿qué quieres? ¿Una medalla? Pues aquí no se dan medallas ninguna. Aquí es un programa de zumbeteo. ¿Qué tienes? Tengo un poquito de brisa. Sí. ¿Se nos traes la cuenta? Sí, pues perfecto. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Pues sí. La cara que se le ha quedado la pobre de la chica. Se le ha quedado una cara diciendo ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué fumada es esta? Ya ahora mismo podemos relacionar por qué el chico le ha dicho que comía despacio, ¿no? Porque ese tiene unas ganas de irse de ahí increíblemente. Pero en serio. En serio esas son los modales. Gracias. No te preocupes. No, no, te invito yo. No, 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 te invito yo. ¿Seguro? Vale. Sí, te invito yo. Gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, por lo menos me voy a ir a la porque el disgusto que le has hecho pasar, luego hay un examen que le has evaluado de conocimientos de fitness, que si no sé qué, por lo menos dale ese gusto. No le disgustes ya más. Por lo menos, bueno, paga la cita, eso que se lleva la chica, porque vamos, vaya desastre de cita, ¿eh? Luisa Fernanda, ¿a ti te gustaría tener una segunda cita con Med? No. Porque yo creo que no congeniamos, yo creo que compatibilidad cero, yo creo que es una persona que le gusta tener mucho el control. ¿Cómo reconocemos que a alguien le ha molestado que lo rechace? Porque en su respuesta a decir que no, va a sacar el tema del físico. ¿Por qué saca el tema del físico? Porque suele ser algo que hace a la gente calentarse. Y seguramente este chico va a sacar la carta de que no le gusta por su físico. ¿Para qué? Te va a darle una pullita a la chica, seguro. ¿Y a ti, Med, te gustaría tener una segunda cita con Luisa Fernanda? No, la verdad es que no. Porque no es mi prototipo de chica y le podría brindar como mucho mi amistad. Yo no quiero ni amistad. Es que este chico habla con un ego increíble. Dice, como mucho, pero como mucho así a lo largo, le puedo brindar mi maravillosa amistad. Como aquel que te está haciendo un regalo de uno en un millón, ¿eh? Como que te está haciendo un regalo exclusivo que no se le puede hacer a nadie. Como mínimo le puedo brindar mi amistad. Métete esa amistad por donde te quepa. ¿Qué te parece? ¿Qué manera de hablar tan increíble este chico? Tan arrogante. Es que yo estoy alucinando ya, gente. Bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Y si es así, suscribiros, activar la campanita para que os notifique de más vídeos. Y nada, gente. Adiós.